I already know my sense that Angela Ponce, la representante de España en el Miss Universo 2018, no logró clasificar a las semifinales y fue eliminada en la primera ronda. Fueron 31 las representantes de Europa que compitieron en el Miss Universo 2018. De esta solo clasificaron, Polonia, Bélgica, Gran Bretaña, Hungría e Irlanda. Ver esta publicación en Instagram My National Costume in Miss Universo es a tradicional Spanish, bata de cola. This is an iconic piece in Spain, also known all over the world, it is a precious reference of my country. To make this wonderful national costume, arroba Luis Fernández, the senador was inspired by a number of things. The first one being the White Villaches of Andalusia, since we wanted to honor where he come from, Seville. The White of the Villaches, of Spurity. White representing peace, the peace that he brings us my message, hand in hand with equality, respect, inclusion and love. A white vata de cola that crosses a river of beautiful red carnations made by arroba Hatsby Royce. Secondly, we have the carnations as inspiration because they are the most, typical and recognizable flower of my beautiful country. For that reason I wanted this flower and it is color because it represents the love that, as Miss Universe Spain 2018, I'm transmitting them to the whole world. That is the motivate being the river of red carnations shaped around my head and body, almost as a Spanish flower. As compliments, I carry the fan to expand the scent of our land, a beautiful turtle shell. Una publicación compartida por Angela Ponce, arroba Angela Ponce Oficial, el 11 de diciembre de 2018 a las 4 y 30 de la madrugada PST de esta manera, quedó fuera de la carrera para ganar la corona Angela Ponce, pese a que era considerada entre las favoritas por los especialistas y el público. Pese a ello, Angela Ponce pasará a la historia como la primera mujer transexual que compitió por la corona en Miss Universo 2018, durante las entrevistas previas a la final, la participante se mostró muy abierta a hablar sobre su historia, pues considera que con su presencia en un concurso con tanta cobertura mediática podrá ayudar a ayudar a salvar las vidas de aquellas personas que, como ella, son juzgadas por ser diferentes. Miss España también ha dicho que no considera que lo físico defina el género de las personas y que su decisión de someterse a una reasignación de sexo no tuvo que ver con un conflicto con esa idea. El joven de 27 años tampoco considera válida la expresión «nacer en un cuerpo equivocado» y afirma que no le molesta que se le presente como una «mujer transexual» en el concurso. España solo ha ganado una vez en Miss Universo. Esto ocurrió en 1974. La reina fue Amparo Mueñez.nl ¡Suscríbete al canal!